Nosotros siempre estamos tranquilos, siempre estamos tranquilos, siempre hemos estado tranquilos porque el proyecto que ha hecho Matías, creo que ninguno lo ha hecho, no por un torneo vas a tirar a la basura lo que se ha hecho atrás, entonces, qué bueno que Jorge lo haya respaldado de esa manera porque nosotros también como jugadores lo respaldamos, el que menos culpa tiene en este momento es Matías, es un técnico que nos ha brindado toda la confianza que se ha matado por nosotros, también adentro de la cancha ha hablado con nosotros más como entrenador que como, más que como entrenador nos ha hablado como un amigo y eso es incomparable, porque la verdad sí ha sido hasta ahora un verdadero fracaso de que no estemos en los primeros lugares y que no vayamos a calificar, pero venimos de ganar la liga, venimos de ganar la copa y a lo mejor algunos me van a criticar porque qué mediocre, pero a los que digan eso es porque les duele que ya hemos ganado los dos, los dos títulos, no quiero decir nombres, pero porque les arde que hayamos ganado, obviamente me hubiera encantado que nosotros llegáramos a la liga y pelear por el título, no, pero no es algo que planeé, es algo que se viene dando y creo que nosotros en este momento, o no lo quisimos así, no quisimos lograr otra vez esto, porque te digo, hubo una relajación y eso es cuando los equipos empiezan a caer, ¿no? Pero hoy que todos tenemos los dos en la garganta, por no decirte otra cosa, es cuando empiezas a querer reaccionar, ¿no? Es como cuando te estás ahogando quieres respirar.